Hola, buenos días. Aunque estemos en tiempo de confinamiento, seguimos con nuestras conferencias de la Catedral UNESCO. Hoy tenemos el gusto de presentar a Alicia Hueto Escobar, que va a hablarnos de los sistemas de entramados en la Península Ibérica, sobre todo en España. Es decir, la combinación entre estructuras de madera y adobe, tierra, a veces piedra y tierra. Bueno, ella misma nos va a contar. Que lo disfrutéis y que estéis bien todos de saludos. Un saludo. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad a Fernando Vega y a Camila Mileto, a la Catedral UNESCO y en particular a todo aquel que esté viendo esto desde sus casas, porque es la primera conferencia que ofrecemos en diferido. Mi nombre es Alicia Hueto, soy estudiante de doctorado e investigadora en el grupo Res Arquitectura, dirigido por Fernando Vega y Camila Mileto en la Universidad Politécnica de Valencia. Esta conferencia tiene como objeto principal los muros mixtos de tierra y madera en España. Es un tema sobre el que desarrollé mi TFM en el Máster de Conservación del Patrimonio y que actualmente estoy ampliando con la tesis doctoral. Los muros mixtos son una técnica que en particular se asocian con los países del norte de Europa, pero que también están presentes en España y son bastante interesantes. La presentación comenzará con un primer bloque muy resumido sobre la metodología y la razón de ser de esta investigación. Luego pasaré a hacer una introducción a los muros mixtos. Empezaré con una definición general y un poco la evolución histórica de estas técnicas. Luego me centraré en las ventajas y desventajas de este tipo de sistemas, que al final es lo que ha promovido su uso o lo que ha hecho que disminuya su uso en algunos sitios. Luego explicaré el proceso constructivo y haré un breve repaso por los distintos ejemplos en algunos países. Ya después pasaré al bloque del caso particular de España, donde realizaré un análisis general de en qué lugares y en qué tipo de edificios se han realizado y explicaré un poco el proceso de caracterización que he seguido durante la investigación. Finalizaré con las conclusiones y planteando las futuras líneas de investigación que quiero abordar. Antes que nada, esta investigación forma parte del proyecto SOS Tierra, desarrollado dentro del grupo RES Arquitectura y que tuvo como objetivo estudiar la arquitectura de tierra tradicional en España y en Portugal. De la base de datos de ese proyecto se extrajeron casi 3.000 fotografías de muros mixtos de tierra y madera para analizarlos más en detalle. En total se analizaron 83 localidades, 217 edificios y 268 muros. Para ello se planteó una ficha de estudio bastante compleja, porque los muros mixtos son una técnica bastante compleja, con una primera parte muy general, donde se hacía referencia al municipio y al edificio donde se usaban los muros mixtos, para poder así extrapolarlo a toda la muestra. Y luego una segunda parte, que era un análisis constructivo mucho más detallado del muro. Esta segunda parte de la ficha tiene una primera parte, que es la caracterización tipológica del muro, con la geometría, los materiales, el tipo de revestimiento. Luego, una caracterización de la constructiva en cuanto a los encuentros con otros elementos como los forjados o las cubiertas. Y finalmente, un análisis muy detallado de los elementos constructivos en cuanto a la sección de los pies derechos, el inter eje, el tipo de unión que se utilizaba. Todo esto se volcó en una base de datos, trabajada con FileMaker y con Excel, para poder obtener estadísticas válidas y también se fueron agrupando las distintas opciones de forma inductiva para obtener variantes o familias que tuvieran una lógica constructiva común. Pero también, como las técnicas mixtas o los muros mixtos son muy complejos, fue necesario completar la investigación con una bibliografía muy variada. En general, los muros mixtos no han sido objeto de atención por parte de la comunidad científica y por eso la principal fuente de información fueron los tratados de arquitectura y los catálogos de arquitectura popular. Pero también algunos documentos más recientes sobre arquitectura de tierra, aunque las referencias a los muros mixtos son bastante escuetas y puntuales. También algunas investigaciones que se están realizando en países con técnicas similares en cuanto al comportamiento estructural o muchas investigaciones realizadas por arqueólogos sobre el origen de estas técnicas. Ya pasando a la definición de qué son los muros mixtos, en general el término técnica mixta hace referencia a una técnica donde se combinan varios materiales, sean tradicionales o industriales, con una clara especialización funcional y estructural de los elementos. En la arquitectura tradicional nos referemos a una serie de sistemas que combinan un armazón estructural de madera y un relleno variable, que puede ser desde piedras, ladrillos, tierra, fibras vegetales... Son sistemas especializados porque la madera cumple con la función estructural y el relleno cumple con la función de cerramiento, revestimiento y aislamiento del muro. Son sistemas tan especializados incluso que cada elemento recibe un nombre concreto en función de su posición dentro del muro y la importancia estructural que tenga. Por ejemplo, en cuanto a los elementos verticales, los pilares se llaman pies derechos, pero pie derecho de cornijal si está en la esquina o pie derecho de cerco de elección si lo que hace es delimitar un hueco. También los elementos horizontales se llaman, por ejemplo, si separa el zócalo de piedra del muro entramado en sí mismo, se llama solera. Si lo que hace es actuar como viga, se llama carrera. Y en otras ocasiones puede suceder que exista una doble viga, una sobrecarrera por encima de las viguetas. También existen elementos intermedios destinados, por ejemplo, a reforzar zonas puntuales como pueden ser los virotillos o los puentes, o elementos diagonales como las tornapuntas o las cruces de San Andrés, que sirven para rigidizar y arrostrar el muro, o por ejemplo, las zapatas, que son esta pieza de aquí, un tronco cónica, que sirve para repartir mejor las cargas en el encuentro entre el pie derecho y la carrera y evitar el punzonamiento en esa zona. Los muros mixtos pueden servir para hacer elementos de distinta complejidad, desde simples tabiques interiores hasta configurar toda la estructura vertical de un edificio. Pueden ser desde simples muros sobre un zócalo de piedra, como este que vemos aquí, sin mucha complejidad, hasta muros que hagan voladizos, galerías, donde se triangule con elementos mucho más complejos, con una estructura al final mucho más compleja en cuanto a su funcionamiento y a su construcción. Su origen como técnica se remonta a los primeros refugios y cabañas construidas por el ser humano, que durante siglos han evolucionado y perfeccionado hasta llegar a lo que conocemos hoy en día como muros mixtos. Algunas excavaciones en el norte de Europa han descubierto sistemas de blockbau que se remontan al neolítico, es este sistema de bloques de, perdón, elementos de madera, troncos horizontales apilados, aunque en el Mediterráneo es más probable que lo que se utilizará fueran elementos encestados, cerramientos encestados. Durante la época romana los muros mixtos también fueron una técnica muy extendida que llegaron a un desarrollo ejemplar. Vitruvio los describe como opus claticium, un entramado ortogonal de maderas cortas y un relleno que puede ser ladrillo, cemento, más puestos. Y esta técnica del opus claticium fue muy utilizada, por ejemplo, para construir las viviendas de las clases populares, porque era un sistema muy rápido, muy económico y sobre todo que permitía construir en altura y entonces permitía hacer o construir más viviendas para las clases populares. Sin embargo, los muros mixtos que vemos hoy en día tienen más en común, por lo menos en el caso de España, con las técnicas celtíberas que con los opus claticium romanos. La construcción romana fue un punto de excelencia dentro de la historia, pero con la caída del imperio romano tuvimos que retomar las técnicas que ya sabíamos o reinventarlas, por así decirlo. En el caso español, al principio eran simples postes de madera directamente hincados en el terreno, después aparecieron pequeños zócaros de piedra y a medida que se desarrollaba la tecnología se pudieron construir estructuras realmente complejas, como una planta baja de sillería o ampiestería y unas plantas superiores con una estructura de madera mucho más compleja. De esta forma, al final de la Edad Media ya se construían estructuras realmente complejas, con voladizos, con figuras grabadas, con triangulaciones muy complejas como la Cruz de San Andrés. En esta época, en la Edad Media, el desarrollo fue distinto en zonas rurales y urbanas. En el medio rural no había un límite de espacio y se siguieron construyendo edificios aislados con técnicas más o menos conocidas. Pero en zonas urbanas, como cada vez había más gente y menos espacio, se comenzó a desarrollar edificios en altura y entre medianeras. Y para esto, los muros mixtos eran una técnica perfecta. Por eso fueron muy utilizados en época medieval, hasta que en el siglo XVII, con los incendios, se empezó, disminuyó su uso. Pasando ya a las ventajas y desventajas, la principal ventaja es que los muros mixtos se construían con materiales disponibles en el lugar, como todas las técnicas tradicionales. Si cerca de donde se quería construir existía arbolado, lo lógico y lo más óptimo era construir con esa madera. No ibas a traer piedra desde una cantera si tienes un bosque más cerca. Otra ventaja material es que el relleno de estos muros mixtos podía ser de muchísimas cosas. La solución más común, más barata y simple era utilizar la propia tierra del lugar, que con poco trabajo y mano de obra poco especializada, podías hacer muchas variantes de relleno. Los rellenos de mampostería o ladrillos, que sí que son más resistentes, están o dependen directamente de que exista ese material en el lugar. También de la capacidad económica de los constructores, porque eran bastante más caros y necesitaban mano de obra especializada. Otra de las ventajas materiales es que permiten la reutilización y la sustitución. En cuanto a la reutilización, en el relleno pueden emplearse cascotes, ladrillos, rotos, piedras, cualquier cosa que se genere en el derribo de un edificio. Y en los elementos de madera también. Por ejemplo, una viga de un edificio derribado puede utilizarse ahora para construir un pie derecho. Y en cuanto a la sustitución, al ser una estructura formada por elementos de madera individuales, unidos entre sí de forma seca, pues el elemento que esté dañado se puede quitar y se puede sustituir por otro. Y con el relleno igual, se puede eliminar y sustituir con un relleno de la misma técnica o con otro. Otra desventaja, ya pasando a cuestiones estructurales, es que los muros mixtos permiten crear voladizos o salientes, porque en general los pies derechos van de planta a planta y entonces las viaguetas del forjado se pueden prolongar hacia la calle y generar un voladizo. Esto implica un aumento de la superficie útil interior en las plantas altas de la vivienda. Y es por eso que se utilizaba mucho en los núcleos urbanos durante la Edad Media, cuando se produce un aumento de la población y el espacio disminuye por el amurallamiento defensivo de esa época. En relación a este aspecto de maximizar el espacio útil, presentan otra ventaja estructural y es que necesitan mucho menos espesor de muro que otras técnicas. Permiten, por ejemplo, crear edificios más altos con menor espesor. En general, los casos que he visto en España tienen dos o tres alturas con secciones entre 20 y 30 centímetros de pilar. Imaginaros construir esas alturas con un muro de tapio de ladrillo. Tendrían que ser muros bastante más gruesos. Por ejemplo, se me ocurre el caso de los rascacielos de San Martín en Cuenca, que llegan a tener hasta 8 o 9 plantas de altura en algunos puntos y están construidos con muros entramados. Imaginaros si eso se hubiera construido con fábrica de ladrillo. Luego ya, la última ventaja estructural es que la madera es el único material que ofrece la naturaleza capaz de soportar la atracción. Es capaz de flectar sin romperse. Y por eso, toda la estructura del edificio se puede hacer con madera, tanto los forjados como las cubiertas como los pilares. Y en consecuencia, el punto más delicado de toda esa estructura es la unión entre los elementos. Las uniones tradicionales se basaban en formas geométricas que encajaban unas dentro de otras y eran capaces de traspasar los esfuerzos de la estructura. Pero lo bueno era que no eran completamente rígidos. Y entonces, cuando se producía una pequeña deformación de la estructura, podían ir ajustándose antes de romper. Esta flexibilidad de las uniones también les permite comportarse muy bien en eventos sísmicos. Ya pasando a las desventajas, también están relacionadas principalmente con los materiales. Por un lado, la madera es muy susceptible al fuego. Y es por eso que a partir del siglo XVII, con el gran incendio de Londres o otros incendios de Madrid, pues comenzaron a aparecer normativas donde se limitaba su uso. Se recomendaba, por ejemplo, usarlo solo en medianeras y en tabiques, donde era menos probable que ocurriera un incendio, o si se utilizaba en fachadas, se obligaba a revestirlos. Como la madera es un material orgánico, pues también es muy susceptible a la humedad y a la pudrición. Por eso suelen construirse encima de zócalos o muros de piedra, que resisten mejor la humedad. También son muy susceptibles a los ataques de insectos filófagos, que se comen algunos componentes de la madera y hacen que pierda resistencia. La humedad de la que hablábamos también puede afectar al relleno, sobre todo si no está revestido. Y cuando está constituido con tierra, la lluvia y el viento pueden producir erosión, acumulación de agua. También esa humedad favorece que crezcan plantas en el relleno y las raíces van rompiendo la fábrica. Otro punto delicado, por ejemplo, es la unión entre el relleno y la madera, que por falta de traba puede acabar pasando que el relleno se caiga o se separe de la estructura de madera. Todo esto que hablábamos de las desventajas hace que los muros mistos necesiten un mayor mantenimiento que otras técnicas. No solo el mantenimiento de los elementos de madera, imaginando que no se acumule el agua o que no existan insectos filófagos, sino el mantenimiento de todo el edificio en su conjunto, de los revestimientos que protegen de la erosión, por ejemplo, de las cubiertas o los aleros que protegen del agua de lluvia, de los zócalos de piedra que evitan la humedad por capilaridad. Al final, el mantenimiento del conjunto del edificio es lo que mejor asegura su perdurabilidad. Pasando ya al proceso constructivo, todo comienza con el diseño del muro, es decir, pensar en qué posición va a ir cada elemento y, a ver, esto es muy importante porque la naturaleza condiciona qué longitud de elementos de madera tienes, qué sección y qué función puede hacer cada uno de esos elementos. Además, esto implica el tipo de unión que el carpintero tiene que realizar. Tiene que pensar cómo va a ser la estructura, cómo se van a unir unos elementos con otros y realizar las uniones carpinteras antes de ponerse a construirlo. No es algo que se pueda hacer durante la obra, es algo que ya tiene que estar pensado. En algunos pérdices, la bibliografía dice que los muros mixtos se construían en el suelo, cerrando la armazón por completo y luego, con unas poleas, ya se llevaban a su posición final. Pero viendo documentos antiguos y fotografías de pueblos españoles, cabe pensar que aquí el sistema era algo diferente. Se construían colocando cada elemento uno a uno en su posición final y, bueno, hasta cerrar el armazón por completo y que fuera ya rígido y estable. Es decir, una vez preparadas todas las piezas y una vez construido el muro de piedra, se coloca una solera horizontal que está rigidizada con el muro de piedra a través de unos nudillos, unas agujas de madera verticales, y que tiene preparados ya unas uniones en caja y espiga, donde se encajan los pies derechos verticales. En este caso, los pies derechos hay que apuntararlos temporalmente porque no son estables. Y también se colocan todos los elementos intermedios, los puentes, los virotillos, las tornapuntas, todo, hasta que finalmente se cierra el sistema por arriba con una solera que también vuelve a tener las uniones en caja y espiga preparadas. Perdón, una solera, no una carrera. La solera sería esta de aquí abajo y la carrera sería esta de arriba. Una vez construido toda esta estructura ya es cuando se procede al relleno, a construir el relleno. Esto termina ya por mejorar la rigidez y estabilidad del conjunto. Por tanto, si lo primero que se construye es la estructura, su geometría condiciona el relleno que puedes emplear. Y también al revés, si el material de relleno del que dispones va a condicionar un poco la geometría con la que puedes diseñar esa estructura de madera. Después de esta introducción y antes de pasar al caso de España, me gustaría hacer un repaso sobre su distribución geográfica por varios países. Su origen se remonta a las construcciones primitivas del ser humano, pero como todas las técnicas tradicionales, han variado y evolucionado de forma distinta, en función de condicionantes geográficos, climáticos, culturales, en cada lugar han variado de forma distinta. Podemos pensar que los muros mixtos son solo propios de zonas con mucha madera, como el norte de Europa, pero en verdad se extienden por muchísimos otros países, principalmente por las ventajas estructurales que presentan. Sí que es verdad que se utilizan mucho en Francia, Alemania o Inglaterra, donde forman parte de su cultura constructiva y suponen un atractivo turístico muy importante. En estos países lo que a priori diferencia unos edificios de otros son cuestiones estilísticas, gustos que han ido evolucionando con los siglos y que permiten a algunos investigadores incluso plantear una clasificación por épocas. Por ejemplo, con los colores empleados o con los patrones geométricos de las estructuras. Sin embargo, otra cuestión que ha condicionado este tipo de edificios aquí es el clima. Son climas muy húmedos, con pocos días de sol. Por eso, antes de recubrir y proteger todo el muro, es mejor igual dejar la madera vista y que expulse la humedad de su interior y aproveche los rayos de sol para secarse. Por tanto, con esto quiere decir que los patrones geométricos y los colores no son solo una cuestión estilística, sino que responden también a una adaptación al clima del lugar. Y aunque la presencia de arbolado es un condicionante muy importante, los muros mixtos también están en otros países como Bulgaria, Grecia o en la India. Países que diríamos que no tienen tanto arbolado como otras zonas de Europa. Porque como ya hemos dicho, son muros que funcionan muy bien ante los terremotos y forman parte de lo que algunos llaman cultura constructiva antisísmica. Con todas estas triangulaciones de los emendimentos, pueden soportar mejor los eventos sísmicos. Funcionan también que, en caso de terremoto, que han llegado a patentarse sistemas de muros mixtos en países donde no eran tan comunes. Por ejemplo, después de algunos terremotos ocurridos en el siglo XVIII, se diseñaron en Italia la Casa Baracata y en Portugal el Muro Pombalino. Sistemas diseñados por ingenieros que, mediante la triangulación, permitían o soportaban mejor los terremotos que son tan comunes en esos países. Pero ya pasando al caso de España, ¿dónde se usaban? ¿En qué zonas y en qué tipo de edificios? Y sobre todo, ¿por qué se usaban este tipo de técnicas? Los casos estudiados se concentran mayormente en el noroeste de la península, en la Cornicia Cantábrica y en la Meseta Norte. Sobre todo, en zonas arboladas, zonas de montaña y en núcleos de poquísima población. Concretamente, casi el 70% de la muestra se sitúa en localidades con menos de 500 habitantes. Y de ese porcentaje, casi a la mitad son pueblos de menos de 100 habitantes. Aproximadamente, el 60% de la muestra estudiada se sitúa en entornos montañosos y más del 70% se sitúa en altitudes entre 500 y 1000 metros sobre el nivel del mar. En ocasiones, se empleaban, por ejemplo, para construir edificios aislados, como este caserío vasco que vemos aquí, con los muros de planta baja en piedra y todos los muros de planta superiores construidos con muros entramados. Sin embargo, lo más común era emplearlo en edificios entre medianeras, juntando un edificio con el siguiente y consiguiendo así que el conjunto tuviera una mayor estabilidad. En algunos pueblos, por ejemplo, como este, Calatañazor, en Soria, se utilizaban incluso para crear soportales y generar así un espacio público. Concretamente, casi el 85% del alto de la muestra son edificios entre medianeras o una esquina, formando una manzana, y solo el 15% de la muestra son edificios aislados. Si cruzamos un poco los datos de altura, localización y tipología de edificio, podemos ver que en zonas rurales es más común los edificios aislados de poca altura, mientras que en zonas urbanas es más común los edificios entre medianeras con desarrollo en altura, con dos o tres plantas. Aunque el estudio solo ha podido documentar los muros mixtos, que son visibles desde el exterior, la bibliografía permite pensar que también eran muy utilizados en tabiques interiores y medianeras. Por ejemplo, este caso en Madrid, donde se les suele conocer como muros de telar. Normalmente se utilizaban para construir las plantas superiores, es decir, casi el 90% de la muestra se construyen sobre zócalos o muros de otros materiales más resistentes. Concretamente, un poco más del 80% de los muros implica el uso de mampostería. Solo la sillería de forma aislada para construir todo el muro de la planta baja se utiliza solo en un 7% de los casos, probablemente por el alto coste económico. Respecto a la caracterización, una primera clasificación se basa en la importancia estructural de la madera y en el proceso constructivo del muro, diferenciando entre muros entramados, muros tejidos y muros armados. Los muros entramados están formados por un armazón de madera estructural. Este armazón dibuja unos espacios intersticiales, esos cuarteles de los que hablábamos, que se rellenan con materiales relativamente pesados. Esta es la diferencia. En este caso, aunque la función estructural recae principalmente en la madera, si se produce el fallo de la estructura o el fallo de algún elemento de madera, el relleno puede asumir parte de la carga y colaborar poquito a poco con todo ese conjunto estructural. Es decir, en el caso de rotura de algún elemento de madera, el relleno entra en colaboración y la estructura va aguantando un poquito más. Por otro lado, están los muros tejidos, que en vez de materiales pesados, en este caso, utilizan pantallas ligeras, ya sean tablones clavados o fibras vegetales. Como estos cerramientos son más ligeros, no añaden tanta carga a la estructura, pero tampoco contribuyen con el funcionamiento estructural. Además, para mejorar su resistencia y protegerlo de las inclemencias, suelen ir revestidos con mortero de barro. Y finalmente, tenemos los muros armados, que son un caso particular y no pueden estudiarse conjuntamente con los muros entramados y muros tejidos que hemos visto. ¿Por qué? Porque en este caso son más bien muros de fábrica donde se colocan pilares de madera como refuerzos auxiliares. Es decir, la función estructural recae principalmente en la fábrica, en los grandes paños de fábrica, y la madera se coloca intencionadamente como refuerzo en una zona concreta, en las esquinas, en los encuentros con otros muros. Son, por tanto, un paso intermedio entre el muro mixto, donde resiste la madera, y los muros masivos, donde resiste la fábrica en sí misma. Y por eso no los he incluido en el estudio. Sin embargo, mirando más en detalle, hay otras cuestiones que permiten diferenciar unos muros mixtos de otros. Por ejemplo, los tipos de muro que pueden hacerse. Pueden hacerse muros continuos, como este, donde todas las plantas o todos los muros están en un mismo plano continuo, o pueden hacerse muros no continuos, donde hay cambios de plano con voladizos, galerías y soportales. Los muros continuos son bastante más comunes, porque son más fáciles de construir, pero los muros no continuos permiten ampliar el espacio útil, con esos voladizos de los que hablábamos. Es una de las ventajas que comentábamos antes, y por eso también se utiliza mucho en entornos urbanos. También las geometrías que se utilicen permiten diferenciar unos muros de otros. Hay geometrías más simples y geometrías más complejas. Siempre va a existir una estructura principal, de pies, derechos y carreras, pero pueden aparecer elementos intermedios muy variados, desde virotillos para reforzar algunas zonas, puentes para hacer huecos, diagonales para riostrar, o incluso elementos compuestos que riostran y abren huecos al mismo tiempo, por ejemplo, este de aquí, o este de aquí. Al final, la estructura como tal, la geometría, puede ser una casuística muy amplia, desde las soluciones más simples hasta las soluciones más complejas. Otro aspecto a estudiar para poder caracterizar los muros es el material empleado en el relleno. En el caso de los muros entramados, como ya hemos visto, son rellenos relativamente pesados y resistentes, que en función de su comportamiento estructural, pueden diferenciar entre rellenos monolíticos o rellenos de fábrica. Los rellenos monolíticos, por ejemplo, pueden ser o pueden basarse en el apilamiento de pelladas de tierra, apiladas contra un encofrado de cara, en este caso podemos ver aquí las pelladas que han ido colocándose. Pueden ser, por ejemplo, lajas de piedra, encofradas por una cara, como este caso que vemos en el rincón de Ademud, aunque lo más común es que se basen en el vertido de mezclas de tierra dentro de encofrados. La mezcla más común es el tapialete, una mezcla de tierra, yeso y mampuestos. Y, por ejemplo, aunque los tratados recomendaban usar yeso, en ocasiones también se añadía cal a la mezcla y daban lugar a lo que hemos denominado hormigón de tierra. O se podían añadir más cantidad de mampuestos a la mezcla y daba lugar a la mampostería encofrada. Antes, cuando hablaba de la construcción, he dicho que existía cierta correlación entre la geometría de la estructura y el material del relleno empleado. Cruzando unas tablas con otras, y por no abrumaros, se puede ver que los rellenos monolíticos suelen relacionarse más con geometrías simples, porque así la mezcla puede rellenar todos los espacios mejor y puede colmantarse todo mejor. Luego estarían los rellenos de fábrica, que, como hemos dicho, ya no es el vertido de una mezcla, sino el apiramiento de piezas conformadas anteriormente. De momento me he limitado a los adobes, aunque me gustaría añadir en una futura fase de investigación, me gustaría añadir los ladrillos. Este tipo de relleno de adobes son muchos más variados, porque las piezas pueden ajustarse, pueden colocarse distintos aparejos. En este caso, la relación con la geometría es que, como las piezas pueden ir variando de posición, pueden ajustarse mejor. El más común de los aparejos es el aparejo horizontal. Sin embargo, también, cuando los montantes están muy próximos, pueden aparecer apilados en columna, o pueden inclinarse un poquito, o colocarse en dos direcciones, creando una espina de pez. De esta forma, pues, pueden ajustarse mejor a los bordes de la madera. Y, finalmente, vemos los casos en los que en cada cuartel el aparejo utilizado es distinto. Por eso digo que los adobes suelen utilizarse normalmente con geometrías mucho más complejas, porque pueden colocarse con distinto aparejo, pueden romperse, pueden solucionar geometrías mucho más complejas. Otra lógica completamente distinta son los muros tejidos, que en vez de materiales pesados emplean fibras vegetales flexibles, como cañas, mimbres o, generalmente, zarzos. O bien, pueden emplearse también tablones o listones rígidos, que generan pantallas simples o dobles que se rellenan con una mezcla de tierra. En general, los dos tipos, tanto de fibras flexibles como de tablones rígidos, suelen ir revestidos para mejora de su durabilidad y rigidez. La relación entre relleno y geometría, en este caso, depende directamente de la longitud de las fibras que se dispongan. Pero, en general, suelen utilizar o suelen asociarse con pies derechos muy separados, incluso hasta de dos metros de separación entre pies derechos. También es muy importante no olvidar que los muros mixtos dependen del resto de la estructura, porque son un sistema isostático y dependen mucho del arrastramiento del conjunto. Por eso, otro enfoque que he querido estudiar han sido las relaciones que tienen los muros mixtos con otros elementos, sobre todo en el arranque inferior del muro, en los encuentros intermedios con los forjados y en la cubierta. Por no entrar a mostrar muchísimas tablas y muchísimas cuestiones, de forma muy general, los arranques más comunes suelen tener una solera de regularización para apoyar mejor el muro. Entonces, suelen ser de este tipo, se apoyan sobre un zócalo, o de este tipo se apoyan sobre un muro de planta alta. En los encuentros con forjados, lo más común es que las billetas no sean visibles. No sé si porque no existe forjado interior o porque no son visibles desde el exterior. Si lo son, lo más común es que se trate de este tipo de solución, de carrera y sobre carrera, que supone un mejor arrastramiento del conjunto. En cuanto a la cubierta, se puede observar una cierta optimización de los recursos. En el sentido en el que las soluciones menos comunes son aquellas que duplican elementos para cerrar el muro mixto por arriba y para apoyar la cubierta. Es decir, por ejemplo, esta solución de aquí, donde hay una carrera superior en el muro y luego una vigueta, no sería la más común. Sería más común este tipo de solución, donde una de las viguetas de la cubierta termina de cerrar el muro mixto. Como ya hemos dicho, el mantenimiento de este tipo de muros es muy importante. Pero en los últimos años se ha producido un éxodo rural, se han abandonado los pueblos y los edificios antiguos, se han dejado de producir las materias que tradicionalmente se utilizaban para mantener estos edificios, ya no se produce ese mantenimiento anual, colectivo, que antes se llevaba a cabo. Por eso, al final, este tipo de edificios están en riesgo. Además, es importante considerar que cuando se intervienen estos edificios, normalmente son los propios propietarios quienes los hacen, porque les ha surgido un problema puntual y tienen que arreglarlo. Además, la industrialización ha provocado la aparición de nuevos materiales, como el ladrillo industrial o el multero de cemento, y esto ha provocado dos consecuencias. Por un lado, cuando se interviene sobre el edificio para arreglarlo, se hace con materiales industriales, que con el tiempo acaban haciendo más daño que bien al edificio, generalmente porque son incompatibles estructural y materialmente. Y, por otro lado, que estos nuevos materiales y técnicas industriales se han extendido tanto que hace que en muchos lugares se abandonen los materiales y técnicas tradicionales y que se pierda todo ese conocimiento. Es decir, cuando se quiere conservar este tipo de edificios, el panorama es que es muy difícil encontrar, tanto las materias tradicionales como la gente que sepa construir este tipo de técnicas. Como ya he dicho, suelen intervenirse por parte de los propios dueños, con materiales y técnicas que puedan acceder, que puedan comprar en el Leroy Merlin más cercano. Por eso, vemos intervenciones como estas, que ante un problema puntual, sus propietarios han intervenido sin respetar el valor histórico, artístico y arquitectónico de estos muros. No porque no quieran respetarlos, sino porque muchas veces no tienen ni los medios económicos ni los medios técnicos para hacerlo. La mayoría de intervenciones que vemos se refieren a la ampliación de huecos de acceso o a la introducción de nuevas carpinterías. De ahí que el objetivo de toda esta investigación sea no solo comprender la técnica constructiva en una primera fase, que es lo que estoy desarrollando ahora, sino también estudiar qué transformaciones se están llevando a cabo para finalmente poder plantear unas líneas guías para su restauración. Sobre todo para que no se hagan cosas como esta, que reinterpretan los muros entramados sin entender ni su funcionamiento estructural ni su lógica constructiva. Por ejemplo, esta triangulación de aquí no tiene ningún sentido estructural, no llega a conectar ningún elemento con otro. Tampoco este voladizo de hormigón de aquí se ha quedado simplemente con la imagen exterior, pero no ha comprendido el funcionamiento estructural. La cuestión de todo esto es que los muros mixtos son un sistema muy antiguo que ha ido evolucionando de forma distinta en muchos países, desde Alemania hasta Bulgaria, pasando por Francia, por Holanda, por España también, y han evolucionado de forma distinta según las condiciones de cada lugar. Durante muchísimos siglos fueron un sistema rápido, óptimo, fácil, con el que construir los edificios, pero que dejaron de utilizarse por miedo al fuego y al éxodo rural. Pero, sobre todo, son un patrimonio que está en peligro por la industrialización, por los nuevos materiales, por la pérdida de conocimientos sobre las técnicas tradicionales y por el abandono de las zonas rurales donde suelen o donde, gracias a Dios, se han mantenido todavía. Sin embargo, muchos de nosotros hemos crecido en pueblos así o tenemos mucho cariño a este tipo de pueblos y por eso me parece también importante mantenerlos, porque son parte de nuestra historia. Es necesario saber restaurar los que quedan en pie y eso es lo que quiero aprender y porque en muchos países, en muchos pueblos, como digo, de España, son esos edificios los que dan carácter y definen el paisaje donde viven los habitantes. Son un elemento diferenciador de sus pueblos y les da parte de su identidad cultural. Es importante mantener ese valor porque representa parte de la historia de sus pueblos. No solo como objeto material, como ya he dicho, sino como el reflejo de un conocimiento que se ha ido desarrollando durante siglos y que tiene muchísimo valor como técnica. Es importante entender la lógica constructiva y los tipos que existen en cada lugar para poder restaurarlos con respeto, pero también porque hay pueblos declarados, conjunto histórico-artístico, sobre todo en la zona de Cáceres y demás, donde las nuevas construcciones tienen que parecerse a los edificios históricos. Y para poder hacer eso, lo primero es entender cómo son los edificios y sobre todo entender por qué son como son. Y no me gustaría irme sin recordaros que aunque en España ya no se construyen muros mixtos como tal o ya no se va a utilizar la madera de la misma forma que se utilizaba hace siglos, sí que hay zonas o sí que hay técnicas completamente vigentes que vienen o derivan de los muros mixtos. Por ejemplo, el sistema Balloon Frame que se utiliza en Estados Unidos y en Canadá deriva de los sistemas de muros entramados que llevaron colonos alemanes e ingleses al norte de América. Estos muros entramados evolucionaron hacia un sistema prefabricado donde todos los elementos de madera tienen las mismas dimensiones y se colocan a distancias homogéneas, se unen con clavos de forma muy rápida. Es decir, tras un proceso de prefabricación y estandarización, se convirtieron finalmente en un sistema que hoy por hoy es súper utilizado en Estados Unidos. Las técnicas tradicionales siempre seguirán evolucionando y puede que hoy en día muchas de las técnicas modernas se basen en técnicas tradicionales y de ahí también que sea importante estudiarlas. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen cualquier duda o pregunta pueden contactarme por email, aunque me habría encantado hacer una ronda de preguntas. Nuevamente, muchas gracias y mucho ánimo. ¡Gracias! ¡Gracias!